bueno pues antes de empezar con lo que es MVC voy a comentarte de que pues bueno vamos a utilizar visual studio y en este caso tengo la versión 2017 así como pues también te menciono que bueno vamos a trabajar con una base de datos y pues necesitamos sql server en este caso pues tenemos microsoft sql server management studio además de eso pues bueno me voy a estar basando sobre el contenido que tenemos en la documentación de microsoft y propiamente pues bueno vamos a utilizar entity framework y pues vamos a utilizar data first pues en este caso con MVC 5 para comenzar pues bueno vamos a crear nuestro proyecto vamos a irnos aquí en archivo y vamos a crear proyecto una vez que nosotros tenemos aquí la selección del proyecto pues vamos a trabajar con lo que es Visual C Sharp y en este caso pues también tenemos que ubicarnos en la parte de web nosotros vamos a trabajar con lo que es ASP.NET y en este caso .NET Framework y que pues bueno yo estoy utilizando .NET Framework 4.6.1 entonces en este caso pues vamos a seleccionar lo que es ese tipo de aplicación que sería una aplicación web y le voy a poner lo que es curso de introducción a MVC así se va a llamar nuestro proyecto curso de introducción MVC le vamos a dar en aceptar y vas a darte cuenta que pues enseguida nos va a aparecer una ventana donde tenemos que seleccionar lo que es la plantilla que vamos a utilizar en este caso tenemos dos opciones si tú seleccionas lo que es vacío pues vas a tener algunas carpetas y vamos a tener que empezar desde cero todo lo que es la construcción de un micrositio en este caso pues vamos a utilizar lo que es MVC hay una plantilla y pues vamos a dar en aceptar esto de forma automática lo que va a hacer es crearnos una plantilla con bootstrap para que nosotros empecemos a trabajar entonces vamos a darle en aceptar para que veas de lo que te estoy hablando tenemos que esperar pues bueno un cierto tiempo mientras se genera todo lo que es el proyecto como te puedes dar cuenta pues bueno aquí se creó lo que es el proyecto y en este caso pues el nombre se llama curso de introducción MVC muy bien entonces vamos a revisar lo que es el proyecto acuérdate que nosotros tenemos aquí lo que es una serie de carpetas y pues también tenemos lo que es el proyecto de MVC que propiamente MVC significa modelo vista controlador entonces si nosotros identificamos acá las carpetas vamos a darnos cuenta que tenemos lo que es el controlador tenemos lo que son las vistas y tenemos también lo que son los modelos entonces en este caso por eso proviene de MVC como te puedes dar cuenta aquí nosotros en la parte de vistas nosotros tenemos pues bueno varias subcarpetas y carpetas y además de eso pues tenemos lo que es el controlador te voy a comentar en corto que cada uno de los controladores debe de tener por lo menos una carpeta que se llame igual que a lo que es el controlador entonces en este caso pues fíjate que tenemos al controlador que se llama home controller y a la vista y una carpeta adentro de esa vista que se llama home y pues adentro tenemos lo que son varios archivos y estos archivos lo que es visual studio lo creo de forma automática pero pues es una demostración de lo que nosotros podemos hacer con un proyecto nuevo y en este caso utilizando lo que es una plantilla de Bustra vamos a abrir entonces lo que es el home controller y aquí como te puedes dar cuenta pues nosotros tenemos lo que es un controlador y tenemos varios métodos el primer método se llama index el segundo método se llama lo que es about y el tercer método se llama contact en este caso estamos hablando de lo que es el home controller eso significa que si nosotros tenemos un controlador o hemos creado un controlador adentro de la carpeta controllers debe haber un equivalente y en este caso te puedes dar cuenta que tenemos un equivalente de home aquí por ejemplo nosotros tenemos también lo que es un documento csh tml que propiamente hace referencia a lo que es cada uno de los métodos en este caso tenemos index, about y contact entonces nosotros tenemos que crear lo que es un documento csh tml para el método y también pues bueno contact también tiene su método y también index tiene su método entonces para que se necesita lo que es el método, cada método está relacionado con lo que es el controlador entonces el controlador nos da una serie de rutas en la cual nosotros podemos acceder a cierta información pero como te puedes dar cuenta cada método contiene una vista y esta vista pues propiamente es un documento html que está en home pero bueno vamos a correrlo para que no te quede duda aquí en la parte de arriba si te das cuenta nosotros tenemos IIS Express Google Chrome le vamos a dar en correr para que veas el resultado como te puedes dar cuenta pues aquí por ejemplo nosotros tenemos un sitio web y en este caso pues bueno el sitio web está hecho con bootstrap y si nosotros presionamos por ejemplo inicio vas a darte cuenta que me lleva a lo que es la parte de inicio y en este caso pues bueno vamos a irnos en acerca de y fíjate muy bien en lo que es el enlace, el enlace hace una referencia a lo que es el controlador y en este caso hace referencia a lo que es un método y en este caso se llama about entonces también podemos hacer con lo mismo con el contacto y en esta parte pues nosotros también podemos observar que nos lleva a home contact entonces en definitiva nosotros lo que observamos es que existe un controlador y en este caso cada controlador puede tener un método el nombre del controlador pues propiamente es accedido vía url y pues nos devuelve lo que es una vista con el mismo nombre de ese método. Como te puedes dar cuenta nosotros tenemos lo que es un sitio web y en este caso ya te había mostrado que cuando nosotros le damos clic a cierta sección o cierto enlace pues nos cambia de url pero si te das cuenta de algo nosotros cuando le damos clic a lo que es el menú cambia lo que es la información que está en el centro esta información pues bueno tiene un título tiene descripción tiene un pie de página y cuando nosotros cambiamos entre sección o página fíjate que sucede algo curioso y es que nosotros mantenemos lo que es la parte del menú o la navegación esto pues bueno te lo comento porque nosotros podemos hacer ciertos cambios en la página y alterarlo en un solo documento y alterar propiamente todo el contenido de lo que es el sitio entonces para que yo te muestre cómo funciona esto vamos a detenerlo vamos a ubicarlo y pues vamos a regresar a lo que es el proyecto aquí en este proyecto en vc nosotros manejamos pues lo que se llama un template o un layout en este caso pues te estoy hablando de lo que podemos encontrar en la carpeta shared y podemos abrir lo que es este archivo que se llama layout vamos a darle doble clic y vas a darte cuenta que nosotros tenemos aquí lo que es un código este código pues nos pretende mostrar cómo se puede armar lo que es un template y pues propiamente ese template tiene un diseño y ese diseño se mantiene a través de toda la navegación o todas las secciones en este caso pues fíjate que nosotros tenemos lo que es la url y esa url la podemos identificar aquí porque contiene un elemento que pues propiamente tiene lo que es el nombre de la aplicación en este caso hay código embebido en lo que es el html y pues se llama este código razor de hecho pues bueno estas funcionalidades nos dan ciertas pautas por ejemplo en el primer caso que va a decir nombre de la aplicación que es el texto o el link del texto después tiene lo que es la acción que es el método que sería index que lo que te había platicado y del método que se encuentra en lo que es el controlador y después tiene lo que es el controller que sería home entonces en este caso si nosotros queremos ponerle empresa vamos a ponerle empresa o nombre de la empresa pues vamos a hacer un cambio y vamos a correrlo para que veas el resultado nosotros estamos cambiando algunas opciones y de bueno antes de correrlo pues te comento también que puedes identificar que lo que es el template pues tiene un grupo de elementos li y aquí te puedes dar cuenta que se accede directamente a lo que es los métodos en este caso que vimos en lo que es home que vendría siendo el controlador además de eso pues tienes el texto de navegación del lado izquierdo indudablemente antes de lanzarlo pues también debo comentarte que el cuerpo del contenido o el contenido cambiante se va a depositar en render body aquí nosotros vamos a poder ver que todo el contenido que cambia o que está al menos en alguna de las páginas en este caso lo estoy poniendo aquí está propiamente en el centro de este template eso significa que este template pues nos va a servir para navegar y para mantener lo que es el diseño y pues incluir contenido o código en una región de ella entonces vamos a correrlo para que veas el resultado entonces aquí tenemos lo que es el resultado fíjate que lo que cambió es la el texto que va allí si nosotros lo presionamos te va a acceder a lo que es el método index y pues que está situado en controlar muy bien vamos a detener nuestro proyecto y pues bueno en este caso vamos a continuar revisando aquí nosotros nos podemos encontrar también lo que es la carpeta de vistas que hemos mencionado con anterioridad entonces si nosotros lo abrimos por ejemplo el index vamos a darnos cuenta que en la parte de arriba la carpeta tiene un elemento que pues bueno allí está indicado un dato y en este caso el dato es title y después pues muestra lo que es el contenido html este contenido html pues es el que se muestra en lo que es la página y pues bueno utiliza lo que es el template si nosotros abrimos lo que es about vamos a encontrarnos algo mucho más sencillo porque bueno utiliza lo que es el template el template acuérdate que está en la parte de shared en la parte de layout y aquí pues lo único que hace es ponerle un título y después imprimir lo que es el título de ese contenido entonces esta sección únicamente tiene información de texto además de eso pues fíjate que nosotros tenemos también lo que es un mensaje este mensaje pues lo podemos encontrar en lo que es el controlador si nosotros abrimos el controlador del lado derecho vamos a abrirlo y pues bueno vamos a buscar el método que dice about si te das cuenta en about nosotros podemos enviar información desde lo que es este método eso significa que todo lo que tiene el controlador son operaciones son elementos son interacciones con lo que son las vistas si te das cuenta nosotros podemos pasar un mensaje o información a través de viewback.message y pues bueno el valor de algún texto o alguna variable de tal forma que con nosotros pasamos esta información en lo que es el template podemos leerlo poniendo arroba viewback message entonces indudablemente nosotros tenemos que trabajar con estas opciones y te las muestro y le vamos a dedicar un espacio porque son muy importantes de entender para que nosotros podamos crear mucho más secciones entonces si nosotros por ejemplo queremos crear una sección de vista vamos a tener que trabajar con esta estructura y entender cómo funciona entonces qué pasa si nosotros creamos lo que es una página vamos a irnos por ejemplo aquí en nuestra carpeta home y ahí vamos a crear lo que es un documento fíjate que nosotros podemos irnos con botón secundario agregar vamos a irnos a vista y aquí nos va a aparecer un cuadro como este nosotros podemos crear lo que es una sección o en este caso una página y esta página puede estar con contenido vacío o propiamente utilizar un template y nosotros podemos crear también lo que son templates de los diferentes elementos entonces en este caso pues bueno vamos a hacer algo muy sencillo nada más para que entiendas cómo funciona vamos a crear nuestra página de misión en este caso nosotros tenemos aquí el nombre de lo que es la vista y aquí por ejemplo nosotros tenemos una sección de layout esta sección de layout acuérdate que nosotros ya la hemos revisado y hemos revisado un layout que está en la carpeta shared y que hace referencia a un diseño y a un menú entonces vamos a darle aquí en donde están los puntos suspensivos y vamos a buscar lo que es la carpeta shared en este caso pues la carpeta shared se encuentra en vistas seleccionamos y aquí puedes darte cuenta que inclusive tenemos dos templates en este caso pues el que está indicado como template pues lo podemos agarrar vamos a darle en layout y vamos a darle en aceptar como te puedes dar cuenta se crea lo que es la vista si nosotros le damos en el botón de agregar entonces una vez que nosotros hemos creado lo que es el archivo fíjate que aquí hace referencia a lo que es el layout que se llama layout aquí nos pone un título que se llama misión nosotros podemos ponerle pues por ejemplo aquí el acento de misión y pues también podemos imprimir información en este caso pues fíjate que tiene un h2 por default y nosotros podemos hacer lo siguiente podemos poner arroba y en este caso vamos a poner viewback punto y aquí pues el contenido o la variable que necesitamos en este caso pues vamos a poner title y después pues bueno vamos a unirlo con lo que es el h2 entonces ya hemos creado lo que es una vista esta vista pues es misión y acuérdate que cada vista debe de estar pues enlazada con lo que es el home para que ésta se pueda visualizar si tú no la unes con lo que es un controlador pues bueno no la vamos a poder mirar pero va a estar ahí eso no significa que no sea de utilidad se convierte en utilidad cuando tú decides por ejemplo en este caso crear un método y este método que tenga un resultado y este action en este caso le vamos a poner action result pues hace referencia a lo que es la misión vamos a poner un método que se llame misión y aquí pues bueno vamos a poner lo que es un retorno en este caso de una vista esa vista recuerda que tiene que tener el mismo nombre de lo que es misión y pues bueno para correrlo simplemente vamos a irnos aquí a la página fíjate que estoy seleccionando lo que es misión y después vamos a presionar lo que es google chrome o correr por google chrome como te puedes dar cuenta aquí cuando nosotros y corremos lo que es la aplicación pues nos va a llevar a lo que es el controlador va a acceder al método este método pues va a acceder propiamente a lo que es la vista y esta vista pues va a utilizar lo que es el template para continuar que vamos a hacer vamos a incluir lo que es un enlace y en este caso el enlace nos va a llevar directamente a lo que es esta url que vendría siendo lo que es la url que nos va a permitir ver lo que es la vista o la nueva sección de la página entonces vamos a irnos a nuestro proyecto y vamos a detenerlo una vez que pues todo esto pues ya está disponible para modificar pues vamos a irnos a lo que es el layout en este caso el layout lo podemos identificar en la parte que está aquí propiamente y pues donde podemos observar algunos enlaces por ejemplo vamos a poner lo que es un enlace nuevo fíjate que yo copié y pegué pero pues en este caso la instrucción es arroba html action link y aquí el texto que deseo mostrar en este caso le voy a poner misión y aquí lo que voy a poner lo que es el método que sería misión después de eso pues voy a dejar en lo que es el controlador que sería home y lo vamos a correr vamos a darle en ahí es google chrome al correr la aplicación podemos observar que tenemos un enlace nuevo que es misión indudablemente pues nosotros lo pusimos después de inicio y acerca de y de contacto entonces vamos a darle clic vas a ver hacia dónde nos va a llevar nos va a llevar a home misión y pues estaremos accediendo a lo que es la vista muy bien lo que vamos a hacer a continuación es abrir nuestro microsoft sql server y aquí por ejemplo vamos a ubicarnos en lo que es la base de datos vamos a crear nuestra base de datos aquí simplemente pues vamos a irnos con botón secundario nueva base de datos y pues enseguida nos va a aparecer una ventana como la que estás viendo vamos a ponerle empresa y vamos a darle en ok una vez que nosotros ya creamos lo que es la base de datos fíjate que se llama empresa vamos a irnos a lo que es la carpeta tables en este caso pues vamos a crear lo que son las tablas vamos a darle botón secundario crear nueva tabla y pues enseguida vamos a poner información entonces vamos a escribir lo que es el id aquí le voy a poner un identificador el tipo de dato va a ser entero y también vamos a poner un campo nombres en este caso pues yo estoy utilizando un dato que propiamente nos va a servir para capturar información de nombres sin embargo tú puedes utilizarlo con otras tablas o con otra información en este caso es algo muy sencillo y nuestro objetivo es hacer un CRUD entonces vamos a poner apellidos y pues vamos a poner una longitud de nbar char de 50 aquí cabe recalcar que nosotros tenemos que volver una llave primaria eso quiere decir entity framework le va a servir para que pueda hacer el ejercicio de CRUD acuérdate que CRUD es create, read, update y delete también hay que considerar ciertos aspectos o ciertas propiedades y de hecho nos vamos a ir aquí seleccionando lo que es el id fíjate que estoy seleccionando el id y pues vamos a seleccionar lo que es la parte de identity en este caso identity pues tiene un valor ya sea sí o no vamos a ponerle lo que es sí una vez que nosotros le ponemos esa opción pues vamos a irnos aquí a guardar y en windows puedes poner control s y aquí le vamos a poner el nombre de la tabla le voy a poner la tabla empleados y le voy a dar en ok a continuación si la tabla no se despliega pues simplemente vamos a irnos aquí a tables y le vamos a dar en refresh vas a ver que la tabla enseguida se va a mostrar y pues bueno vamos a darle en lo que es select bueno nosotros le demos botón secundario select top 100 rows vamos a ver que nos hace una selección y nos muestra la información si nosotros queremos agregar información pues simplemente vamos a ir en editar y aquí nos va a mostrar lo que son algunos campos vamos a poner nuestro nombre voy a poner aquí algo muy sencillo nada más para entender el funcionamiento y le voy a poner entonces en este caso pues fíjate que al darle click a la siguiente fila se ha generado lo que es un nombre muy bien entonces para trabajar mejor con lo que es la base de datos y en este caso vamos a hacer un CRUD y vamos a generar lo que son varias instrucciones que nos van a ayudar a manipular lo que es la información de la tabla en este caso empleados entonces para eso vamos a utilizar un Nougat o en este caso un complemento para nuestro proyecto se llama Entity Framework que realmente es un ORM este ORM significa en inglés Object Relational Mapping pero pues en español sería mapeo de objeto relacional para ver cómo funciona pues simplemente necesitamos instalarlo así que vamos en el proyecto vamos a darle botón secundario y aquí pues vamos a buscar lo que es administrar paquete Nougat en este caso pues una vez que le demos click nos va a mostrar algo como esto fíjate que aquí pues tenemos algunas instalaciones ya hechas y podemos ir en la parte de examinar aquí en examinar simplemente vamos a poner Entity aquí lo tengo vamos a buscar el que dice Entity Framework versión 6.1.4 y del lado derecho pues vamos a ver un botón que propiamente dice instalar una vez que nosotros le damos click en instalar se va a estar descargando propiamente Entity Framework y aquí pues bueno nos va a pedir que nosotros seleccionamos lo que es la aceptación de la licencia vamos a darle en aceptar y una vez que aceptamos pues simplemente podemos observar en la parte de abajo lo que es la integración de este excelente ORM una vez que nosotros vemos el mensaje de finalizado en la parte de lo que es la salida pues ya podemos dar por concluido que tenemos disponible en nuestro proyecto lo que es Entity Framework vamos a cerrar entonces aquí y lo que vamos a hacer es conectarnos directamente a nuestra base de datos para que nosotros podamos mapear todo una vez que nosotros cerramos todo pues vamos a darle aquí en botón secundario y fíjate que nosotros vamos a agregar un nuevo elemento así que vamos a irnos a lo que es la opción de agregar y vamos a darle en nuevo elemento una vez que nosotros entramos a esta parte pues podemos darnos cuenta que del lado izquierdo tenemos la parte de datos vamos a seleccionarlo y vamos a seleccionar lo que es la opción de ADO.NET Entity Data Model vamos a seleccionarlo y aquí por ejemplo en vez de poner model1 pues vamos a ponerle lo que es modelo de la empresa en este caso pues vamos a presionar lo que es el botón agregar vamos a ver varias opciones y en este caso pues bueno son diferentes las opciones que podemos encontrar y que propiamente podemos distinguir gracias a que tiene una descripción que pues nos comenta en qué consiste cada una de estas opciones en este caso nosotros vamos a utilizar la primera porque vamos a trabajar directamente con lo que es la base de datos lo que estamos haciendo propiamente es database first usando MBC5 entonces como te puedes dar cuenta aquí hace referencia a lo que es la base de datos vamos a darle en siguiente y aquí pues vamos a crear una nueva conexión en este caso si hay una conexión que tú puedes trabajar o que está disponible pues es necesario que las selecciones y simplemente vas a crearlo aquí pasa algo interesante porque si nosotros ya vemos lo que es la ventana y le damos en buscar lo que es el nombre del servidor pues va a empezar a buscar lo que es ese servidor pero si no lo tenemos disponible vamos a copiar y pegar la dirección de ese servidor fíjate que aquí pues no me muestra ningún servidor y lo que voy a hacer es irme propiamente a lo que es SQL y aquí con botón secundario en la parte de propiedades voy a obtener lo que es el nombre del servidor fíjate que aquí simplemente voy a seleccionar voy a copiar y después aquí en la parte de el nombre del servidor lo voy a poner una vez que se crea lo que es el servidor fíjate que aquí nosotros ya tenemos lo que es un drop down y este drop down pues nosotros vamos a seleccionar lo que es nuestra base de datos que se llama empresa a continuación pues vamos a darle en aceptar y puedes ver que propiamente se creó lo que es el enlace aquí como te puedes dar cuenta tiene un nombre que se llama empresa entities que propiamente son entidades de la empresa y pues le voy a dar en siguiente una vez que nosotros le damos en siguiente fíjate que pues bueno vamos a seleccionar lo que son las tablas en este caso es TBL empleados porque vamos a trabajar con esa tabla si hay varias tablas pues puedes seleccionar todas las tablas y enseguida se va a generar lo que es el modelo fíjate que el nombre del modelo en este caso espacio de nombres del modelo pues tiene el nombre de empresa modelo vamos a darle en finalizar y aquí podemos ver propiamente lo que es este modelo y este modelo pues nos habla que se ha creado una clase y esa clase la podemos observar más abajo fíjate que hay un bloque y en este caso este bloque pues contiene información de lo que hemos hecho si tú abres por ejemplo los archivos css vas a encontrarte ciertas definiciones y cierta información que hacen referencia a esa base de datos como por ejemplo TBL empleados que tiene los getters y los ceders y pues aquí ya va a ser un poco más fácil de trabajar muy bien entonces para crear lo que es un CRUD vamos a necesitar crear lo que es la vista para que se pueda ingresar la información y también pues acuérdate que por la vista también tendremos que crear lo que es el controlador afortunadamente Entity Framework trabaja con toda esta información y lo que se hace es propiamente hacer una generación de forma automática entonces vamos a irnos por ejemplo ahora con el controlador vamos a darle botón secundario y aquí vamos a buscar lo que es la opción agregar controlador una vez que nosotros vemos aquí varias opciones nosotros podemos crear por ejemplo un controlador que no tiene absolutamente nada y empezar a poner lo que son métodos otra opción también sería que nosotros podemos crear un controlador que tiene varios métodos predefinidos y en este caso esos métodos hacen referencia a lo que es un CRUD la última que voy a comentar porque existen varias es la que vamos a utilizar que propiamente trabaja con Entity Framework y esto pues bueno genera lo que son las vistas y genera lo que es el controlador a partir del modelo definido entonces vamos a seleccionarlo fíjate que estoy seleccionando esta opción MBC5 Controller con vistas usando Entity Framework vamos a darle en agregar y enseguida va a aparecer una opción de modelos a elegir acuérdate que nosotros tenemos TBL empleados entonces seleccionamos ese modelo y después seleccionamos lo que es Empresa Entities una vez que nosotros seleccionamos todo esto pues fíjate que aquí pues designamos lo que es el template que vamos a utilizar para este CRUD esto lo vamos a hacer de forma genérica si tú te das cuenta pues aquí podemos generar directamente lo que son las vistas utilizando pues lo que son los templates y pues aquí tenemos lo que es el nombre del controlador entonces vamos a darle en agregar y enseguida pues vamos a ver que se está generando lo que es este CRUD con las vistas y una vez que esperamos pues observamos que se generan dos elementos principales aquí por ejemplo podemos observar que se crearon lo que son los controladores fíjate que si nosotros abrimos todo este controlador fíjate que tiene varios elementos o varios métodos que nos indican que hay una solicitud get y que se accede directamente a lo que es index y después se toma lo que es información de la base de datos y en específico de la tabla empleados después la parte de detalles pues bueno recupera información y nos muestra cierta información en este caso también tenemos el método create que hace referencia o envía información a través de lo que es un formulario y pues bueno también tenemos lo que es la edición y por último lo que es el borrado fíjate que estas instrucciones pues son muy sencillas porque entity framework ya nos ayuda a realizar todas estas operaciones después vamos a irnos a lo que es la carpeta que se llama tvl empleados que propiamente puedes encontrarte en lo que es la carpeta que está del lado derecho aquí si te das cuenta se han creado varios archivos cosa que hemos hecho con el asistente entonces vamos a abrir por ejemplo lo que es la página index aquí te puedes dar cuenta que se generaron algunas instrucciones que pues bueno nos van a mostrar información en este caso pues bueno se hacen las consultas utilizando foreach y se muestra toda la información que está en la tabla empleados además de eso pues también tenemos lo que es la vista de creación y como te puedes dar cuenta si tú lo abres y lo modificas va a tener una gran flexibilidad aunque de forma automática ya te ha puesto varias opciones y en este caso pues si te das cuenta hasta incluye lo que es la parte de los datos y que propiamente tiene también lo que es un menú que me permite regresar hacia la página principal y de hecho el borrado también lo incluye así como lo que es el detalle del registro fíjate que todas estas plantillas tú las puedes modificar para hacerlo un poco más amigable en este caso pues también vemos que la parte de la edición la permite gracias a este generador entonces para correr propiamente este CRUD vamos a seleccionar index y vamos a verlo en el navegador como te puedes dar cuenta pues aquí tenemos lo que es el CRUD en este caso podemos identificar lo que es el botón crear nuevo aquí por ejemplo ves que tenemos una lista de los registros que se han agregado tenemos también la edición tenemos los detalles y tenemos lo que es el borrado vamos a agregar un nuevo registro y vamos a escribir por ejemplo el nombre de Pedro vamos a ponerle chan por ejemplo y vamos a darle en crear si te das cuenta el registro se creó nosotros podemos editar dicho registro por ejemplo hacemos una pequeña modificación le damos en save y fíjate que aquí el registro se modificó podemos también ver los detalles así como lo ves a continuación podemos también darle en regresar a la lista y por último hacer un borrado este borrado contiene información que nos proporciona del registro y nos pregunta nuevamente que si deseamos borrar le damos que sí y el registro se elimina con esto pues puedes darte una idea nosotros hicimos a través de entity framework creamos lo que es un CRUD y pues el CRUD puede ser modificable inclusive pues nosotros podemos poner el enlace directamente aquí en lo que es el menú para finalizar simplemente vamos a agregar lo que es el CRUD en el menú así que vamos a irnos aquí en donde está la parte de shared acuérdate que nosotros tenemos aquí lo que es el layout es donde pues podemos observar todas las opciones del menú y vamos a hacer un copiado a este último elemento aquí simplemente vamos a ponerle por ejemplo en el menú de navegación vamos a ponerle el texto de empleados tenemos que ponerle lo que es el método inicial y tenemos que ponerle el nombre del controlador en este caso vamos a poner tbl empleados y pues va a quedar de la siguiente forma nosotros pues bueno en el menú vamos a ver empleados este menú va a acceder directamente a lo que es el método index que está en el controlador tbl empleados lo corremos y vemos el resultado final aquí como te puedes dar cuenta pues ya tenemos lo que es el menú entonces vamos a ponerle el método que es el método de la sección de empleados pues vamos a ver que hace cambio hacia el CRUD donde te puedes encontrar pues todo el ejercicio que hemos hecho con entity framework hasta aquí pues espero que hayas entendido un poco cómo funciona lo que es NBC y pues también que comprendas que entity framework es una potente herramienta que nos permite generar pues este tipo de aplicaciones así que nos vemos hola me ayudas compartir si te gustó el vídeo no olvides en darle like y compartirlo te recuerdo que también me puedes seguir en redes sociales en facebook.com diagonal de veloteca y twitter.com diagonal de veloteca diagonal de veloteca